La delegación cubana que asistirá a los primeros Juegos del Caribe en Guadalupe a partir del 29 de junio fue abanderada hoy. La enseña nacional fue recibida por Greciis Lázara Robles de Atletismo y Omar Cruz de Judo, escoltados por los judocas Thalía Nariño y Serguéi Rodríguez. El compromiso de la delegación estuvo a cargo de Daili Cooper de Atletismo. Cuba asiste a estos Juegos con 58 deportistas en 6 disciplinas y en 60 de las 67 pruebas convocadas en natación, atletismo, banocesto, ciclismo, futsal y judo. El acto de abanderamiento estuvo presidido por Fernando González Lloro, héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Roberto León Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano y Osvaldo Bento Monteller, presidente del INDER, indica el periodista Rubén Tembras. Previo al acto, recorrieron el sitio histórico ubicado en las inmediaciones del Complejo Monumentario del Cacahual e intercambiaron con funcionarios del MIRRE sobre las relaciones de Cuba con los países del Caribe. Los abanderados de la delegación cubana, Greciis Robles y Omar Cruz, dejaron sus impresiones al colega Rubén Tembras. Me gustó el acto de abanderamiento, me siento como que tengo un compromiso ahora con mi país por ser la bandera. Con respecto a la delegación, vamos por más, vamos por todo, tener un buen resultado en esta competencia. Concuerdo con las palabras de mi compañera, fue un acto que nos dio prioridad a nosotros los juveniles y espero darlo todo. Es una competencia que estábamos esperando, estaba dentro de nuestras competiciones. Me siento preparada, estamos preparados para esto, obtener alguna medalla, la de oro es la que más esperamos, pero bueno, siempre con un buen resultado. Bueno, me siento súper preparado para obtener un gran resultado en la competencia que se avecina y luego mundial y varias competencias. Del Playa Girón de Boxeo, Camagüey logró el título por Promisas Hoy, al cerrar el certamen, enseguida por Guantánamo y Santo Espíritus. Entre lo trascendental, en la última jornada estuvo los títulos nacionales número 12 para los bicampeones olímpicos Julio César La Cruz y Roniel Iglesias. La periodista Giselle Filiu con declaraciones de los protagonistas. En 13 Playa Girón tengo 12 órdenes, un bronce y una sola pelea perdida. Eso lo da mucho al sacrificio, al empeño, a la concentración, a la disciplina y a cada grano de arena que ha portado cada entrenador que ha tenido la posibilidad de trabajar conmigo, de hacer este perípulo hasta aquí. Y creo que es muy contento y dedicar esta corona especialmente a estas personas y también a mi madre, a mi familia, que siempre están detrás de mí día a día y creo que es el mejor pago que puede tener un ser humano. Estoy ahora entre los grandes, entre Peli Sabón y mis tíos flestidos, atrás de ellos. Pienso que es una carrera de mucho sacrificio porque el Playa Girón es una competencia de alto nivel. Y bueno, contento por esta corona, que no la pongo por debajo de ninguno de mis títulos. Y nada, seguir trabajando y seguir dando resultados para el pueblo de Cuba. Están viendo combates de muy alto nivel, el nivel que se merece una final del nuevo Playa Girón. Y nada, estoy muy contento, pienso que ustedes también lo estén y siguen esperando cosas buenas de los mejores de Cuba. Estaba un poco nervioso porque nunca había cogido oro en el ciudad de Playa Girón. Y bueno, aquí tú me ves ya contento, muy feliz de haber estado aquí, de haber aportado la medalla para mí y tanto para mí como para mi pueblo camagüeano. Y del premundial de fútbol en Honduras, el equipo Cuba Sub-20 quedó eliminado hoy en octavos de final al caer ante Panamá por un gol a cero. El gol parameño al minuto 66 de Carlos Rivera. Y en otras noticias, Cuba celebró hoy carrera y caminata por el Día Olímpico. Y este domingo, selección nacional de balo humano masculino comienza ante México, torneo premundial Deportes Hernández Luján.